Los argentinos iniciaron hoy un periodo de reflexión para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo. Comicios en los que se enfrentan el oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei. Para tener más información sobre la situación en Argentina, nos enlazamos con Alejandro Isturiz en Buenos Aires. Muy buenos días, Alejandro. Escuchamos, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. En este momento no hay, te diría, un clima eleccionario. No se vive la elección como sí en la sociedad, me refiero, ¿no? Como en otro tiempo, como en otro momento. ¿Por qué? Porque la gente está descreída, angustiada, triste. Ya no confían en nadie, dicen. A diferencia de otros momentos en donde había esperanzas, ya casi se perdió. Incluso tampoco está el enojo. En este contexto, el próximo domingo se juega mucho más que una elección. Se juega el futuro del país, dicen los analistas políticos con los que hemos conversado. Hay dos fuerzas políticas diametralmente opuestas. Por un lado, Sergio Massa, ministro de Economía, con 16 meses en el cargo, el cual no ha podido hasta ahora controlar la situación económica, la inflación, con un país que está a punto de entrar en la hiperinflación. Pero la gente lo ha elegido porque tiene miedo a lo desconocido. Lo desconocido es Javier Milei. Cuando digo lo ha elegido, le ha dado la primera posición, el primer lugar en las elecciones de primera vuelta. Ahora Javier Milei es esa persona diferente que se presenta con posturas bien polémicas, por cierto, para esta sociedad. Sin embargo, quedó en segundo lugar. Se hace llamar el distinto, el libertario. Vamos a ver si la gente el próximo domingo le va a dar su voto a uno o a otro. Aquí vamos a estar desde Buenos Aires en la cobertura continua de todo lo que suceda en estas 48 horas que quedan y, por supuesto, la elección del próximo domingo para saber cuál es el futuro de Argentina. Regreso contigo. Difícil la encrucijada para los argentinos. Gracias, Alejandro.